Todos cuando salimos nos creemos muy listos. Y yo el primero, cuando yo era joven, también pensaba que en cuanto salía al mercado, yo ya puedo ser jefe. Creo que hay un elemento muy importante, es que hay que no solo tener los contenidos, sino tener la experiencia. Y hay ciertos elementos de experiencia que son necesarios, porque si no has pasado por los procesos y las experiencias necesarias para poder luego decir esto ya lo he visto y reconocerlo, entonces es difícil que puedas ir a la siguiente fase. Con lo cual, paciencia, primer elemento, paciencia. El segundo elemento, que es cuando ya estás ejerciendo tu labor directiva, hay otro concepto que yo ya aprendí, es muy obvio lo que voy a decir, pero por ser obvio yo creo que es importante. Si tú logras ser proactivo, la proactividad es un elemento también muy importante del directivo, pero si tú eres proactivo sobre cosas que no están en tu ámbito de competencia, es decir, están en cosas que no vas a poder conseguir nada, pues entonces estás, digamos, diluyendo tu fuerza. Si tú centras tu proactividad en aquello que es tu área de influencia, entonces alguien se fijará, uy, qué bien hace esta persona esto en su área de influencia, y se puede dar la circunstancia de que se agrande tu área de influencia. Pero si tú intentas, por tu cuenta, tomar decisiones sobre áreas que no son de tu influencia, a lo mejor incluso no te equivocas, pero es que estás fuera del tiesto. Entonces es muy importante estar, ser proactivo en tu área de influencia y que eso se muestre, porque eso es lo que le da la oportunidad a aquellos que te estén viendo para, en este concepto de networking que hemos dicho anteriormente, puedan decir, anda, si este lo está haciendo bien aquí, también lo podría hacer bien en este otro área de influencia. Entonces, para mí, este es el segundo elemento que muchas veces intentamos ir más rápido que lo que realmente nuestra carrera tiene que ir, y luego ser coherente, como hemos dicho al principio, la coherencia es ser capaz de dar un paso, pero sobre algún eje que sí que tengas competencia clara.